¡Suscríbete! Estamos contigo, estamos contigo hasta las 22 horas Hoy, muchos invitados, varias sorpresas Hoy tenemos de todo Aquí les presento, señores y señores Al showman del país, Rubén Rodríguez Jr. y Dayana Bresonove Hola, ¿cómo están todos? Gracias, Piro, por la presentación ¡Súper, súper! ¿Cómo estás, Dayana? ¿Todo bien? Súper bien, un saludo para vos Está muy linda, Dayana, ¿eh? Muchas gracias, Piroca Aprovecho entonces el piropo Permiso, pero dame un ratito a mi cámara Gracias Quiero agradecer, los zapatitos son de Wempas Calzados Muchas gracias, Wempas Calzados por los zapatos Y también a Rincón de Buenos Aires Que me viste en el shopping Villamorra Aprovecha los descuentos que tiene Muy bien, gracias Wempas Calzados Gracias por la guapa Mirá lo que está bostita para salir después del programa Está muy churro, Piroca Gracias, gracias, Dayana Después voy a ir a Lomitería a Capelú con esta facha Gracia Mística, Boutique, Ruta Maricales Tierra Rivia Casi Saturio Río en la ciudad de San Lorenzo Es lo que está pilcha, papá, ¿eh? Mirá que linda facha Date la vueltita, mostrá que seguí teniendo cola Aunque bajaste de peso Tengo todavía cola 14 kilos ya bajé 14 kilos, hermano Estamos bien, Junior ¿Ahí o pretendés bajar más? Me faltan dos kilos y medio más y estamos ahí Bueno, ¿y usted, Junior, quién le viste? A mí me viste... Hoy me viste mientras acá, realmente ¡Epa! Le agradezco, me cuidó un poco hoy Muy bien Me dijo, ponete este, mijo Este saco, te queda bien, mijo Muy bien, qué lindo Así que muchas gracias Bueno, como ustedes se están dando cuenta, Adire Un primer plano acá del piso, por favor Tenemos un invitado ya que está sentado Cómodamente Invitado o co-conductor Y no sé, pero dice que tiene primicias para hoy ¿Cómo está usted, Álvaro? ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están todos? Mi querido Junior Piroca, ¿cómo te va, señor? Pero muy bien, Álvaro Muy bien Diana Bresanovich y mi compañera, señoras y señores Bien, señoras y señores Hoy tenemos un programa cargado de información Porque hoy, señoras y señores ¿Hoy qué? Los invitados que tenemos, señoras y señores Están cargadísimos de mucha información Porque así, así el señor director amerita Bien, señoras y señores Arrancamos entonces este programa de sábado Acomódense en su casa Porque acá la polémica empieza, señoras y señores Qué bárbaro Así es que Piroca El partido de este club contra Lucas Ya le regalaron un penal ya trae a Álvaro No vamos a pensar así Pablo, escriba, ¿no? ¿Vos querés hacer el programa? ¿Vos querés hacer el programa, escriba, no? ¿Querés hacer el programa? Igual, igual Pero está a punto de entrar en la escenografía, señoras y señores ¿Qué pasa? Estoy podrido de piraña con este martes en el show Espera, vos tampoco con él te llevas bien Pero con Pablo explicado Escriba, no me llevo de maravilla, señoras y señores Bueno Falta el anillo, el anillo falta Señoras y señores, ahí está Usted, Álvaro, que maneja toda la información La información, así mismo, la información Usted que maneja todo el espectáculo ¡Epa! Manejamos la parándula, la parándula, señorita Decina, el programa número uno El programa número uno de Chisme, señoras y señores Espectáculo De espectáculo Del Paraguay De Chisme y espectáculo del Paraguay Solamente el teleshow Y en este caso el mini teleshow acá, por supuesto, noche del show ¿Qué te parece? ¿Usted también cobra 25 mil dólares mensuales? 24 y medio, señoras y señores Ok, está bien, está en una solcerita 24 y medio, bien Estamos cerrando una semana Y arrancando otra Vamos a aprovechar, está Álvaro aquí Y vamos a arrancar el gran show de la noche de show ¿En serio? Gran show de la noche de show Con dos perlitas que dieron que hablar esta semana ¿Qué pasó ahí, Álvaro de Mora? Comentando porque yo me quedé con la duda hasta hoy en día ¿Pero cómo, Pico, le vas a hacer un desplante a Pelusa Rubín, señoras y señores? No se le puedan hacer un desplante de esta calaña, señoras y señores Pero ella no escuchó Pero Karina ¿Qué le pasó a Karina Doldán, señoras y señores? Y según ella hubo problemas técnicos Y se escribieron o se tropezó por el cable Algo pasó Supuestamente ella no escuchó Pero con el gesto que hizo Casame acá, Néstor Casame acá, Néstor Con el gesto que hizo Que te chupe, que te chupe Chupa para acá, chupame acá Ahí está, ahí está Chupame bien, chupame bien A ver cómo hacía en el micrófono Estaba nerviosa, decís vos Estaba a punto de romperme Adiós ¿Qué te va a entender? ¿Qué le va a entender a usted, señor televidente Ese gesto emitido por la señora Karina Doldán, señoras y señores? Hay que ver, ¿eh? Tenemos el material Porque acá en la noche de show tenemos la primicia, señora A ver, a ver, por favor, yo me quedé con la duda Material al aire, por favor Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, hola Hola, ¿cómo estás, Karina? Bueno, feliz porque Ibañez se fue La manifestación está con todo allá en el centro Así que por muchos más que deberían tener un poco de dignidad, ¿no? Y de vergüenza Así que así estamos Karina, ¿cómo te fue hoy? Buenas tardes, adiós ¿Cómo te fue hoy? Buenas tardes, adiós ¿Cómo te fue hoy? Bueno, buenas tardes, adiós Bueno, adiós, adiós, buenas noches No quería aparecer No escuchó, ¿verdad? Sí, no habrá escuchado Me quedé mudo, señora y señor ¡Epa! Diana Bresanovic, compañera mía de TN Show Decime Tenemos un segundo más Poneme música en suspenso Suspenso, señoras y señores Álvaro de Mora Sube el rating, señoras y señores ¡Está subiendo! Carmiña Maci, cállate, Carmiña Carmiña no está acá Está ahí, está hinchando la pelota Rejate a Carmiña Bien, señoras y señores Segunda parte En este caso Tenemos la petición De la señora Carmiña Odan a Pelusa Ruiz El perdón Vamos a ver ¡Opa! Tenemos el material Estamos, dale A ver, a ver, a ver Bien, ahora sí Pelu, buenas tardes ¿Cómo te va? Hola, Carina ¿Cómo estás vos? Súper bien Pelu, te quiero pedir perdón Públicamente Ayer yo no te escuchaba Y bueno, ni pensaron Que te hice un desplante Una cosa así Me llamaron por teléfono Pero jamás haría una cosa así Vos sabés que todas las tardes Nos tratamos de la mejor manera Dentro y fuera de cá O sea, delante de cámara Y detrás de cámara Te quiero y te aprecio muchísimo Mira, pasó que bueno Eso, vos Las dos estábamos felices Por diferentes motivos Vos por tu Camilo Yo generalmente sigo el programa Y también me hace muy feliz Y yo estaba feliz Por todo lo que le está pasando A este país Que a lo mejor En algún momento Vamos a encauzarnos Sí, sí, sí Quería hablarte de eso Bueno, hablarte de la marcha Pero como vos decís No nos escuchás No me escuchabas realmente No, no, no Así que te aviso Bueno, fue todo muy pacífico ayer Y bueno, así que Todos felices Yo creo que la nación entera Está feliz por la paz que hay hoy Así que bueno Desde ya Pelu Te pido perdón Si no te pude escuchar Pero ninguna En ningún desplante Ni ninguna malondana Bueno, no te preocupes Hoy me hicieron muchas entrevistas Mañana va a aparecer en el diario también Así que ya está todo aclarado Bueno, dale Hasta mañana La palabra desplante Fue un poco fuerte Pero bueno No escuchó ella Y yo estaba tan loca Con la manifestación Tan feliz Con todo el informe De Waldir Que pasé a teléfono cortado ¿Qué opina usted, Álvaro de Mora? Y bueno Y con este material Señoras y señores Me quedé mudo Señoras y señores Porque Las redes sociales hablaron Fuerte, ¿eh? Claro, mi querido Piro Que la gente se descargó Muy fuerte ¿Qué decían la gente las redes? Las palabras que utilizaron Nacia Karina Fueron grotescas Grotescas ¿Qué malo? Palabras de insultos Bueno, pero también La gente de repente Se sobrepasa En las redes sociales Pero bueno Esto fue lo que ocurrió En esta semana Esto fue el pico De la semana Señoras y señores Dayana Dayana Bersanovich Como panelista de Tele Show ¿Qué opina de todo esto? ¿Le escuchó o no le escuchó? A mí me gustaría Tener la palabra Del técnico en sonido Esa fue la palabra Más buscada en realidad Porque según Yo estuve conversando Con el compañero Se escuchaba perfectamente Dijo él Es más, dijo Hasta recibí un reto Pero estaba todo perfecto De que se escuchaba Se escuchaba Pero de que se escuchó Se escuchó Señoras y señores En el estudio ¿Qué pasó? Karina dijo ayer Que escuchaba Pero ya no entendió Bueno, por ahí El retorno en piso No, no, no Pero le vamos a echar La culpa al sonidista Entonces el sonidista Fue el mamarracho Entonces que no sé Que no sé La culpa la tiene El sonidista Señoras y señores Vamos a buscar A Cristian 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 el sonidista Señores Él es el culpable Que el sonidista Hable ya que no habló Ningún programa Que habla acá anoche Que dé su versión En exclusiva Sí, Junior ¿Qué pasó? Que la noche es linda Y que hay que disfrutar De todo lo maravilloso Que tiene la noche Impresionante Señoras y señores Lo que acaba de ocurrir Acá en el programa Paz y amor Impresionante Paz y amor Señoras y señores Bien Con ustedes Compañeros ¿Qué tenemos? Señoras y señores Hoy vamos a tener Toda la información De Álvaro de Mora Hoy se queda Todo el programa Va a estar espectacular Va a estar candente El programa Pero ahora tenemos Que continuar, Dayana Es más Les cuento que Él está invitado Hoy en el programa Que agarra paque Eso a Álvaro de Mora Lo que pasa es que Cuando yo agarro El micrófono Nosotros Y tengo una información De la pasiva Señoras y señores ¡Opa, no! Primer plano De la pasiva De alta carta Dreams Tenemos una info De parte de Álvaro de Mora Información Señoras y señores Me contaron En mi querido Junior Me contaron Pero de fuente Videdigna Me contaron Que la pasiva Anda haciendo Frecuentemente Compras En una casa Donde se venden Botines de fútbol Digo bien ¡Opa! ¡Botines de fútbol! Señoras y señores A buen entendedor Pocas palabras Casa de deporte Específicamente Botines de fútbol ¡Sos botineros! Frecuentemente 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 Frecuentado ¿A quién le estará Regalando un botín? ¡Qué duro Que viniste hoy Álvaro Y atención Para los invitados Hoy obviamente Tenemos a una hermosa mujer Y él también Churro Pelando físico Para todas las chicas Que están mirando la tele Y Álvaro Le va a hacer las preguntas Así que va a ser Más candente Que nunca Prepárense Nada de hacerse De los tímidos Bueno Atención Que tenemos Un nuevo segmento Déjame decir Porque yo voy a tener Poca participación hoy Porque después De lo que pasó El sábado pasado Sabés que voy a pensar Veinte veces Antes de emitir una opinión ¿Es tranquilo o no? Es tranquilo Estoy tranquilo Pero quiero decir Esto que nos puedo Nos puedo dejar pasar Es apercibido Este detalle Me voy a poner de pie Y me voy a acercar La cama Tranquilo que A mí Sí va Víctor Fernando Gavilán Salió a la calle Con una cámara Y un micrófono El micrófono de tafe Sí Muy buen detalle No, claro Porque él fue El productor de la jornada Quiero decir Que después de tanto Insistir en ese grupo De WhatsApp Se dio la cita Y el encuentro Para salir a la calle Y a entrevistar a la gente Claro Nuestra gente Me pasaba el dato Que salió a la una de la tarde Y a las diez de la noche Claro Porque hay mucho para ver Hicimos en varios sectores Con Raúl y con tafe En varios sectores En varios sectores Y en varios lugares Muy bien Vamos a ver ¿Qué dice la gente? ¿Cómo se llama este bloque? Este bloque se llama Preguntas sin respuesta A ver Adelante La aburó Piroca Increíble Bueno, me cansé De estar encerrado En los estudios Con Marcelino Y con Polo Grandes pasivas Grandes amigos Entonces decidí a salir A las calles Para hablar con la gente Para hacer las preguntas Más locas Para Noche de Show ¿Por qué las personas Cierran los ojos Cuando besan? Porque No sé Por desconfianza Puede ser ¿Desconfianza? Sí ¿Vos hará tu ojo? O querés mirarle A veces Hablo así también Epa Es que vos El locutor Que tienes Baby Puede ser Por timidez Por timidez Sí Estás bien O si no Porque Todos cerramos los ojos A ver Una demostración Si pueden Y es como Que se quiere concentrar Algo así Todo pasa Por el tema La concentración Creo que sí ¿Vos cerras tu ojo? Yo No sé La verdad que no sé ¿O la querés mirar? No No podés Mirarle muy cerca Si besas a alguien Claro Claro ¿Eso soltera casada? Yo soy divorciada Felizmente divorciada Entonces podríamos Estafe que yo produjo Podríamos hacer una demostración De si La señora Cierra su ojo Para Al momento de besar a alguien ¿Por qué justamente Conmigo? ¿Por qué? No voy a ser contigo Pero por supuesto Que sí Apagamos las cámaras Señores Esto no se graba No sé Para sentir más No sé Para pensar más En el otro ¿Por qué le miras Y me voy a responder? ¿Por qué? Tengo vergüenza De la cámara No Si la cámara está lejos ¿Por qué pensás que es así? Y porque las cosas Se sienten Verano Es que Hay que ver Hay que sentir Pensar y sentir Pensar y sentir En esta oportunidad Tienen la posibilidad De hacer una demostración Correspondiente Si cerras o no Los ojos A la hora de besarle a alguien ¿Cómo? Tu opción Uno soy yo Envite esas opciones Vamos a dictar esta parte ¿Ves la cara? ¿No le quieres ver la cara a tu Gigi? No sé Digo Era una pregunta No sé O sea que Vos le besas a la Gigi Y cerras tu ojo Sí, cierto Qué barba Siempre Siempre Espectacular Espectacular No sé La verdad que no sé GB también No sé La opinión de cada uno ¿Hace cuándo no le besan a nadie? Hace mucho de la gente Hace mucho de la gente De las horas Mandala salud a la Gigi Que te deba Y te chateansela No, eso ya No importa ¿Por qué se estudia el medio ambiente Y no el ambiente completo? Y porque si se estudia completo Se van a encontrar cosas muy feas O sea, claro Porque mira Con el medio ambiente Estamos encontrando ya luego Muchas cosas Y con el ambiente El ambiente total Peor aún ¿Qué pensás que se puede descubrir? Muchas cosas feas ¿Qué por ejemplo? Mucha mugre Muchos desastres Mucho quilombo Imaginate Si el medio ambiente está sucio Lo que va a ser completo Muy difícil, ¿verdad? Muy difícil Muy difícil Al menos aquí Y ahora mucho, ¿no? Vamos a estudios Cada uno hace lo que quiere Como se dice Porque va a llevar mucho tiempo El estudio completo Va a llevar mucho tiempo Pues imagínate Si el medio ambiente Nomás lo todo el tiempo Que lleva, ¿verdad? Mucho trabajo ya Mucho trabajo Estudiar el ambiente completo Mucho trabajo ¿Va a enseñar a Ali? Evitar un poco el trabajo Evitar el trabajo Eso hay que hacer Evitar el trabajo ¿Y por qué? Es medio no mano Es totalmente ambiente Ahí está Totalmente ¿Por qué más? ¿Tanto tiempo va a llevar Estudiar el ambiente completo Y mucho tiempo Largo tiempo ¿Cómo estás, Jessica? Todo bien ¿Casada, soltera? Dígame Solterita Busca de novios Busca de novios ¡Opa! Atención, Polo Atención, Polo Bueno, muñeca Atención ¿Por qué pensás Que se estudia solamente El medio ambiente Y no el ambiente completo? No sé Te repito la pregunta ¿Por qué piensás Que se estudia solamente El medio ambiente Y no el ambiente completo? Ay, no se leende Se estudia completo Es una forma de decir Nomás el medio ambiente Cricri Cricri Muy bien Preguntas sin respuestas La gente respondió Agradecemos a toda la gente Buena onda Que nos recibió Una terminal de Donny Booth ¿Te diste cuenta Que bien te sale Cuando laburas? ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí Pasa que cuando Tenés que hacerlo más seguido Otro precio puede escribarnos Entonces escribarnos Puto No, no, no Entí esa parte Bueno, qué linda noche Sábado Esto es noche de show Estamos acompañando a vos Que estás llegando a tu casa Después de pasearte con los chicos Laburar un sábado ¿Por qué no? No, gracias Estás sentado frente al televisor Y estás viendo noche de show En este sábado magnífico A través de la tele Dayana Y aquí se viene Nuestra primera invitada Bayana Brezanovic Así es Como decía Junior Bueno, estamos acá entre amigos Te invitamos a nuestra fiesta Y vienen los invitados Ella divina Una diosa Que dio mucho que hablar Estos últimos días de la semana ¡Epa! Y esa cola ¡Qué bárbaro! Parece que es modelo La que viene hoy Esa cola yo conozco Esa cola Cuerazo A ella en algún momento Como se dice La trozaban Porque estaba un poco gordita Sin embargo Se enojó Y ahora pela Cuerpazo Esa cola es de Loma Putá O de Mariano Roque Alonso Según la figura Que estoy mirando ¿Verdad? Y atención Porque hoy No sé si está de novia todavía Después de todo lo que pasó Estuve viendo en el resumen Es un noviazgo Que van, vuelven Van, vuelven Ya no sé Ahora el novio Es medio denso Pobre ¿Por qué decir que es denso, Piro? Si para mí es medio denso Yo creo que es un afortunado Después voy a decir por qué Yo quería decir que es denso También tengo tres informaciones Encima señoras y señores La causante de este disturbio De esta pareja Es una artista internacional ¡Opa! De nombre señoras y señores Jennifer Lopez Ni más ni menos ¡No! La presentamos entonces ya Señoras y señores La presentamos Ella es Male González ¡Male González! ¡En bloque! ¡Sí señor! Hola Male, ¿cómo estás? ¡Qué linda que es Male! ¡Qué rico color! ¡Qué impresionante! ¡Qué rico que huele a casa y que... ¡Qué bárbaro! El lomito de... ¿Sueles comer mucho lomito? Sí ¿Y cuando van a comer lomito? ¿Vos le invitas a tu novio O él te invita a vos? Ambas cosas Ambas cosas Pero primero Vamos a preguntar Si es que realmente Siguen siendo novios ¿Verdad? Después de todo lo que pasó Sí, seguimos Sí Contanos un poco Male Yo le comentaba fuera de aire Estaban en el gimnasio Y leía el Zócalo Estaban en silencio Ahora en el resumen Decía que Al parecer había una tercera discordia Sí, o sea Hubo un comentario ahí De la J-Lo Para él O sea Que él le dijo Que le tiró onda Qué polémica ¿Alguna vez pensaste Alguna vez pensaste Que podías tener un problema Con tu novio Por nada más y nada menos Que Jennifer Lopez ¿Verdad? Que ha afortunado En esto en el bloque Pero no tenía nada De Jennifer Lopez Esa chica igual Una pelea Una pelea internacional Jennifer Lopez Te dijo fea Te dijo no existí Y te dijo son un gas Exactamente Y se eliminó ya también Así que no cuenta Pero qué opinás De las piernas de Jennifer Lopez Las mías me gustan más Primer plano directora Las piernas de Male Con la atenta mirada Del novio Jorge De Coronel Oviedo Presente En los estudios del canal Ahí están las piernas De Male González Las mías me gustan más Sí Me gusta mucho jugar Pero tipo no juego nomás ¿Por qué preguntas De las piernas? ¿Qué pasó Junior? Con las piernas No, Jennifer Lopez Dijo que supuestamente Jorge Y digo supuestamente Porque hay que usar Esa palabra Supuestamente Dice que supuestamente Jorge le dijo Que tiene lindas piernas Así fue ¿verdad? Sí Ah, por eso Eso fue todo Eso lo más fue Eso fue Pero ¿cuál es el problema Es que lindas piernas ¿Verdad? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está el error? Ahora si le pediste El whatsapp de Jennifer Lopez Le escribiste Eso ya no sé más Eso ya no sé No, pero ella dijo No, y no vas a saber luego Ella dijo Dijo que mis piernas Son muy lindas Pero si vos tenés Tres informaciones sobre él Me dijiste Epa, eso le importó Yo quiero escuchar Primer plano De Piroca Hoy Piroca va a ser polémica Yo hoy solamente Soy el hilo conductor Piroca, tira Ya lo sé Tengo uno antes Tengo uno antes La información Cuando dice señoras y señores Es porque hay Porque hay información Señoras y señores Y hoy vamos a contar Todo acá en este programa Pero antes Mira, yo quiero que te diviertas Que pases bien con nosotros Tenemos los mitos Tenemos tragos Sí, los mitos Tenemos buena onda Y es más Hoy tenés suerte Porque hoy estoy muy buenito ¿En serio? No voy a preguntar nada Que te va a incomodar Hoy tenés otra faceta Pero yo quiero escuchar igual Al menos lo que Piroca tiene para decir Ah, eso sí Vas a escuchar De todo mal Antes vamos a presentar Que lo haga Dayana Ya que destacó El físico del amigo Que no solamente Tiene un buen físico Sino que es un buen tipazo ¡Epa! Presentamos ya nomás Aquí en Bresano B Músculos Boxeador Viene de una familia De boxeadores Su papá es un campeón Del boxeo Me impresiona Porque arriba es re grande Y igual tiene cinturita ¿Cómo es lo que hace? Dos horas con tafe En el camerino Para elegirle El vestuario Lindo morocho Para todas ustedes Él es Torito Jiménez Hola, hola, hola Torito Jiménez Torito Jiménez Bienvenido al programa Bien grande, Torito Bienvenido, papá Bienvenido Y está teniendo Casi mi físico Torito Qué facha Torito Yo cuando sea grande ¿Cuánto tiempo Tengo que ir al gimnasio Para tener ese físico así? Siete años Yo entreno hace 15 años Más o menos Wow 15 años sin descanso Qué bárbaro Johnny Bravo parece Entonces yo ni en pedo Voy a tener ese físico Bueno, todo tiempo Pero es puro gimnasio Te inyectas hormonas Algo así No, no Tengo 15 años de gimnasio Ah, buenísimo Che, ¿no podemos ver Una música de Rocky Y alguna técnica Ahí, un derechazo Algo Acá en el video? Porque siempre Demuestran sus talentos También nuestro invitado Puede ser escribano Para todas las chicas A ver, una música de boxeo Algo ¿A quién le podemos poner Para que le de unos derechazos Unos izquierdazos? Cualquiera, cualquiera Traigan al mejor Te podemos dar opciones A ver A ver Piroca Piroca Saliste sorteado No, no, no Hoy estoy tan pasiva yo Dale, Piro Que no estoy para enfrentar Tafe, eres tú el elegido Ven aquí Vení Tafe Vení Tafe Vení Tafe Oye tú Oye tú Ven aquí Tuvo reunión de producción Con Torito Dos horas en el camerino No sé para qué ¿Qué hicieron? Bostaron sus lentes Hicieron unos videos Para YouTube Hicieron Dora Pero él tiene pinta Muy intelectual Tafe, ¿sabe algo de boxeo? No, pobrecito Y bueno Pero acá saliste sorteado Al ring, por favor Venga, dale A ver Sáquese los lentes Sáquese los lentes A un hombre con lentes No se les pega Bueno En el boxeo Aunque nos crean Lo más importante Es la base Las piernas Sí Bueno ¿Sos zurdo o derecho? No sabe Entonces tu pierna Izquierda adelante Está superado Lo veo superado Atafe ¿A qué? Guarda, guarda Atafe No corras Ya le gustó Ya a Tafe Se ha tocado ahí El puño bien cerrado El puño curó el mentón Y todo la costilla Mismo la otra mano Claro Arriba, arriba Eso Y acá sentí Todo el respaldo Del profesor Que te va a hablar al oído Y te va a decir Vamos, pégale Directo al mentón No lo pienses Directo al mentón Bueno Cuando sale de la derecha Sale Y el hombro Te tiene que curir el mentón Mira Así Eso Sale Y vuelve por el mismo camino Exactamente Mismo la izquierda Con esa velocidad Tafe ni a Peppa Pig le pega Bueno, pero Hace un solitario Torito vos Gracias Tafe Muchas gracias compañero Hace un entrenamiento Así tipo Rocky Balboa A ver Dale, a ver Pero mirando la cámara ¿Qué cámara tenemos? Ahí, dale Torito Vamos Fuerza Eso, eso, eso A la gran pistola ¿Se quiere que se va hacia atrás? Oh, bravo Aplausos para Torito Gracias, gracias Impresionante ¿Qué madre daste de tu papá Torito? Y... Lo feo Ah Ah, qué malo No, Torito tiene sus seguidoras Sus fanáticas No te va a dar la humilde ¿Qué andas haciendo ahora En tu rato libre? Y justamente enseño con mi viejo En la Secretaría de Deportes A Oxeba ¿En la Mare está tu local, verdad? En la Secretaría de Deportes Enseñamos Yo tengo mi gimnasio en Luque Y por la tarde Estamos con mi papá En la Secretaría de Deportes Pero tu viejo ¿En algún tiempo tenía un auto Que tenía pintado su cara Y su nombre, verdad? Yo no existía Yo no recuerdo En los 90, pues Puede ser Pero vivió en la Mare un tiempo Con tu papá Sí, en la Mare Sí, sí, sí Exactamente En la calle Paladera Saban las cuevas, verdad? Sí Mientras que ustedes recuerdan Cosas del barrio Que se yo, Junior Vamos a presentar El segundo material de Piroca Preguntas sin respuestas Preguntas sin respuestas Salimos a las calles ¿Por qué el planeta Martes Es conocido como el planeta rojo? Porque estás terrestres Porque estás terrestres Porque estás terrestres Señores Este es para tu blog Este es para tu blog ¿Qué estás ver? Porque hay extraterrestres ¿Pensas que hay extraterrestres En el planeta Marte? Sí Bueno Me imagino Porque nunca me fui de ahí Porque nunca me fui de ahí O sea que vos pensás Que se le conoce como el planeta rojo Porque hay extraterrestres Sí ¿Te gustaría viajar Por ejemplo En el planeta Marte? Me gustaría ¿Qué línea tomarías Para ir de ahí? Yaguaron 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 Muy bien El planeta Marte Está camino a Yaguaron Señor Vaya a saber por qué Vaya a saber por qué Porque rojo ¿Qué color? ¿Puede ser otro color? También De todos los colores puede ser De todos los colores Gracias Porque estás más alejado De la Tierra Está más alejado De la Tierra Tal vez ¿Por qué pensás Que el planeta Marte Es conocido como El planeta rojo? Para cagar las pilas Para le reventar a las mujeres Ah Para cagar las pilas El planeta rojo Para reventar a las mujeres Le vamos a reventar Y matar el corazón Impresionante Saluda al planeta rojo Todavía no pasa nada ¿Por qué la gente Cierra los ojos A la hora de estornudar? Si yo estornudo Con los oír ¿En serio? Es medio chinito Tantas opciones No tiene ¿En serio? ¿Qué purete Se puede hacer eso? Si Depende de cada uno No, no se puede ¿Por qué? Es una reacción normal Digamos Cuando esto nos da Tu ojos de Se cierra de onda De onda Y buena pregunta Realmente Porque Digamos que está Todo conectado Está todo conectado Una muy buena respuesta ¿Qué piensas Que está conectado? Y los ojos Con Con Que no se vayan Un rumbo Con nuestros ojos Para que no se vaya Nuestro moco Nuestros ojos Para que no se vaya El moco Al ojo Impresionante Y porque se va a asustar ¿Te va a asustar? ¿Vos pico te asustas Cuando te atornudas? Si, por eso cierro los ojos A ver como esto nos da Bueno, hasta aquí Las Caipinotas Señoras y señores Muchas gracias Para Noche de Show Caipinotas Piroca Y todo el equipo Puede estar en tu trabajo En tu barrio En tu zona Vamos a estar En cualquier momento Para Las Caipinotas Para Noche de Show Gracias baby Muy bien Piro Realmente Qué respuesta de la gente El planeta rojo Está camino allá Guarón Señores Ella hizo toda la nota Con esa respuesta Impresionante Todavía no me fui En una parte me acordé De la típica Imagen que se volvió Viral Del muchacho que dijo Una vez Sobre tu presión Lo que yo te hice Exactamente Cortándome Sí Sobre tu presión Lo que yo te hice Ahora Me impresiona Me impresiona Señora y señores La capacidad Que tiene el paraguayo Responder las preguntas Impresionante Señora y señores El paraguayo No tan intelecto De la gente Me quedé pensando En la respuesta De que Cierra los ojos Está conectado Para que el moco No vaya loco Dijo Entonces bueno Por ahí La conexión Es interesante Tienes razón ¿Verdad? Por eso digo Que está todo conectado Sí, sí Está todo conectado Bueno Así que Vamos a estar Podemos quedarte En tu trabajo Podemos quedarte En cualquier momento Con las caipinotas Así que No sé que he continuado Esto que nos hacía Esta vez Después vamos para ir Ya grabamos muchísimo Para varios programas No se preocupe Vamos a estar Micrófono abierto Entonces la gente También forma parte De noche de show Y atención Porque a la vuelta Preparen ¿Están preparados? Mal le vas a contestar todo Sí, claro Sin miedo Todo Sin miedo Todo ¿Vos está listo? Yo soy un poco miedoso ¿Vos estás de novio ahora? No, soltero Ah, entonces puede con todo Lo que querés Ah, bueno No sé si mal Le vas a poder contestar Porque estás de novio acá Si va por ese lado Tranqui ¿Por qué? Acá somos todos muy buenitos Pero hoy el cuestionario Lo va a hacer Álvaro Adelantá a un chiquito O sea, ¿cómo viene la mano hoy? Señoras y señores Las preguntas que tenemos A continuación A la vuelta de la pausa Mi querido Piroca Ok, ok, Álvaro Son preguntas que necesitan Unas respuestas contundentes Señoras y señores Nos vamos a la pausa Con DJ Peace Al corte, señor Exactamente Que su novia está ahí Detrás de cámara Como siempre Vamos a la pausa Atropella a la consola No sé qué le dice Ya volvemos enseguida Señora Noche Show Hasta las 22 Vamos a la pausa Vamos a la pausa Y esta Otra poña Y ahí nomás Otra poña Y ahí nomás Quédate en un lugar Mi hija Él es el que sale en la tele Seguimos señoras y señores Y este bloque Ya queda a cargo De Álvaro De Mora Señoras y señores Señoras y señores Me acaba de llegar Una información Del señor que prepara Lomito, Capelú ¿Qué pasó? No, no Llegó un atento comunicado Señoras y señores Al canal Al estudio 2 De que tiene Terminantemente Pero prohibido ¿Qué? Pararse A bailar Acá en el programa Porque La presencia Señorita En paños menores Generan Y alteran La presión arterial De la señora Señoras y señores De su esposa De la patrona De la esposa de Capelú Así que Vos te quedás ahí quietito Haciéndolo Lomito No Por eso Qué información Bastante cantente La información Te tengo otra No le trae más Su hijito Porque después se va Y le cuenta Toda su mamá Papá bailó Con fulana Le dice Entonces no le trae más A torrán de Capelú Pobre Señoras y señores Atención Te salió un gallito Álvaro Señoras y señores Atención Te salió un gallito La pregunta ¿Cómo hacemos? Primero las damas Escribán La pregunta No va para los dos señores Pero responden primero Las damas Atención Ahí está la pregunta Presión en el piso Porque Male Vino acompañada Está con su guardaespaldas Hay que le mira atentamente A ver Qué es lo que va a responder Y la primera es Cama Sofá O en el piso Encima Male Es grandota A ver ¿Cómo sería Sostener las malas? Las tres cosas Las tres No, una elegí Male Qué golosa Bastante golosa Bastante golosa Male Para dormir me imagino Pero elegí uno Male Tienes que elegir una Tienes que elegir una En la cama Bajo la atenta mirada Del novio Que está presente Que con la mirada Y con la cara sonrojada Creo que delata otra cosa Señoras y señores Es que si Imagínate parado Sostener las malas Hija de mil Dios mío Pobre tipo Más de más grande que él Sí se puede Bueno, entonces en la cama Bien, señoras y señores Torito Tu respuesta ¿Qué era? Recordarnos Cama Cama, sofá ¿En el piso o en el piso? En el piso En el piso En el piso Si a él le veo muy Viste como hizo Esa Muy violento Pero guarda Guarda la llena Que en el piso Se te pueden generar Te puede dar frialdad Pueden doler las rodillas También También la rodilla Y cosas así Karol por ejemplo Karol le mete el alcohol Y el JPC después Después del piso Por la edad Por la edad Señora y señores Quiere que da moretones Pues la rodilla Tensión en el piso Porque se vienen Pero espera ¿A qué te referías Con esa pregunta? Para ver la televisión Obviamente ¿En dónde prefieren? ¿Cuál es el lugar? Claro Yo ya dije En la cama Ahí está bien Se fueron por los tomates Y Torito Se acuerda en el piso A ver la tele Entonces Claro Bien Tenemos la segunda pregunta Señoras y señores Dice ¿Con la boca o con la mano? Con la boca O con la mano A ver Que responde Male Si la verdad Male ¿Querés que te repita la pregunta? ¿Con la boca o con la mano? Cuestionario de show Señoras y señores Con la boca Con la boca Se sonríe Ya Néstor en bloque Se sonríe Se sonríe A ver Torito No con la boca Con la boca Con la boca Con la boca Torito Pero ¿Por qué con la boca Torito? No y viste que estábamos Viendo la tele Y me imagino que Tomara algo No ya no estábamos viendo la tele ahora O sea ya es otra pregunta Saltamos a otra pregunta Yo relaciono nomás ya O sea no Si te preguntamos Con la boca O con la mano ¿Por qué elegís la boca? Y me voy por donde yo Me imagino nomás O sea Estaba moviendo la tele Que se yo tomando algo Puede ser lo que ustedes dicen Pero es lo que yo imagino nomás Y vos Male Con la boca ¿Por qué con la boca? Porque con mi boca Hago mejor Hago maravillas Sí Male No sé Creo que Sí Sí Male dijo con la boca Porque ya se maravilla con su boca ¿Qué te refirió? Con la boca Bueno entonces Nos estamos reviriendo A sacar la tapa del bolígrafo Señoras y señores ¡Epa! Con la boca Literalmente Sí que es mal pensada Es Male Se va por los tomates Literalmente ¿Por qué? ¿Por qué mal pensada? Impresionante Por la respuesta que tira No está bien ¿Qué tiene de malo? Ella hace maravillas Cada uno tiene su talento Y se comer por ejemplo Ella es cantante Así que hace maravillas con la boca Mira Boche Ahora Hace maravillas con la boca Otra Bien la respuesta con la boca Señoras y señores Vamos con la tercera pregunta Diego bien Ahí está Tercera pregunta de la noche Tercera pregunta Señoras y señores ¿Hasta abajo o contra la pared? Era sobrecidado ¿Cómo? 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 ¿Hasta abajo o contra la pared? Contra la pared Contra la pared Contra la pared ¿Qué? ¡Árbaro! Contra la pared Tirón ¡Niandellara! Al estilo de que yo voy a ver Yo me quedé pensando Contra la pared Y Es muy flaquito Néstor ¿Cómo hace? ¿Vos hay que no? No 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 es flaquito Pero es alto Abroba en voz Así que dale así No Dale, dale, dale Vamos a probar Vamos a probar Vení Contra la pared Vení, vení Vení, dale ¿No puede? ¿O no puede por contrato? ¿Entonces para qué viene? No pregunto Que queda afuera Entonces si no va a entrar Porque viene a controlar La male piroca Genial, pero si está acá cerca Es porque quiere salir En la tele El prójimo Ah, tiene contrato Tiene contrato Néstor en bloque Señora Vale, entonces tú le traen A tu novio Si no puede entrar Porque no nos sirven Se van a probar Con torito No, no No, claro Quiero Vamos a probar Con torito Llévala a la invitada Por favor Señora, sí, señores Ahí van Levanta la pierna Se levanta la pierna Ahí, señores ¡Señoras y señores! ¡No! Alcanza, Álvaro de Mora No, yo soy un bailarín profesional Señora y señores Espero que Derri González No me agarre en la calle Mira que somos con pueblanos Señora y señores ¡Epa! Un abrazo a Derri Amigo Derri González Un abrazo grande Bien, contra la pared Dorito ¿Cuál es la respuesta? Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Bueno, que pase El desgraciado Torito A ver, ¿cómo sería? Tenemos hasta abajo ¡Ay, qué rápido, BJP! Ahí está, señores Aquí está Torito Hasta abajo Ahí está ¡Pucha! Grandes porfistas También bailarín Es un show, Torito ¡Qué bárbaro! ¡Qué técnica para hacerla hasta abajo! ¡Qué bárbaro! No, yo no haría eso ¡Qué buena técnica! Bueno, obviamente Estábamos hablando del baile Señora y señora Ahí está Sí, señor ¡Claro! Gemales me impresionó Que contra la pared Y se quedó como quietita Esperando que la Alguien le haga algo Se quedó medio pasiva Se quedó muy pasiva Tenía vergüencita nomás Y así también Tienes siempre vergüencita A veces Tiene que tomar la iniciativa El novio No sé No No hace falta Alvaro nomás tenía vergüenza Sí Porque Se intimidó un poco Se sintió ahí algo No sé ¡Opa! Ahora lo te dijo Dara El celular, señora y señora Acá en el bolsillo está Y vibró Vibró el celular Vibró el celular, señores Tenemos la cuarta pregunta De la noche Opa, fuerte Es una pregunta bastante fuerte Estamos en horario de protección Al menor Señores Atención Ya no estamos Si hay alguna criatura En la televisor Lo bajan de ahí La pregunta que se viene A continuación Junior, Dayana, Piroca Estudio completo A ver ¿Cuál es tu posición favorita? Pensalo bien, Mara Tenés cinco segundos para pensar Male González ¿Cuál es tu posición favorita? La verdad, por favor, Male Mira que acá tenemos Un detector de mentiras Mira que está tu novia Así que no podés luego mentir Por su cara No vamos a dar cuenta Si decís la verdad o mentís No sé cómo decir Ok, vas a ver Sí, todas Una, una La especial La que decís Con esta sí o sí No hay una con la que Con esta llego a la luna O de acá hasta Roque Sin escala Porque Me gusta estar de costado De cote El famoso de cote De cote De costado Mira Boche Una de las pocas que respondió Que su posición favorita Era de costado De costado Casi mostró ¿Cómo sería, Male? ¿Cómo tenés que contarnos, Male? No hay que tener que mostrar Mi hija Espectacular De costado Para que para el decote El partener Tiene que tener un Ciertas habilidades ¿Verdad? Para llegar Para llegar Al Néstor Claro No, porque metes decote Y si nos pasan No Una especie de escribano Tiene que tener fuerza Tiene que tener fuerza en un brazo También va a sostenerse Ahí medio Claro Complicada es esa pose Pobre Néstor En bloque Los dos Tiene que pasar Con razón Que están tan flacos Néstor Tiene que tener un buen bloque No, no, no Tiene que tener un mega bloque Un bloque de cemento Tiene que tener Totalmente Hormidor armado ¿Cuál? Hay que siguiente pregunta No, Torito Torito, falta Vamos La posición de Torito En caso que seas activa ¿Verdad? ¿Cómo? No, porque Él puede interpretar mal Algo Tu posición favorita De 4G ¿No? Pregunta De más para más Y Por eso me cuesta Responder Porque Eso sería ¿Qué? ¿De 4? ¿Cómo te gusta Nosotros así? De 4 ¿Te gusta de 4? O sea que Torito Dos parados ¿Verdad? Parado Hay que explicar señores Parado, parado Torito parado No, sos simpático No, claro Casi el monstruo Cómo hizo mal Gracias Gracias Pero Pero No, pero Me rechaza Si se tranquiliza No, me está ayudando Me está ayudando Pero ¿De qué Estamos hablando No, no sé Yo digo A la hora del Néstor Bien Obviamente Estábamos hablando De la posición Para dormir No No Que sos gallina Ahora Torito ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¿Qué? Si está bien Ah, Malle Duerme de coste Ella duerme De coste ¿Y desnuda Dormir o no? No Pero si me gusta Dormir así En shortcito Camiseta Y dormís con media Con camiseta de fútbol ¿Dormís con media? Espera, espera, espera A veces A veces Duerme con media No, 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 espera Vos sos Jorge Ruiz Díaz Vos sos el novio de Malle Estás durmiendo al lado de ella De repente te despertás Y la ve a Malle de Coté Con su camiseta de fútbol Es sexy eso, Junior Claro que sí Con la remera de fútbol Es sexy ¿Dónde es sexy? Pero las camisetas grandes ¿Qué es eso, Kimberly? No, a muchos hombres les gusta Que la mujer tenga su camisa Su ropa Claro Juventud Definitivamente no es nada sexy En serio no te parece sexy Pero a mí que sí Porque en serio Las camisetas Todavía no usé un poco de eso Bueno, si yo estoy con Malle En una cama Lo que menos voy a hacer Es dormir Vamos a ver novela Vamos a ver novela Hasta que salga el sol Malle de Coté Vamos a ver de entrada Luego tu espacio Bueno, hasta este momento Lo más resaltante Es la nota Aparte que duerme de Coté Es que suele dormir Con una remera de fútbol Qué marco Juventud Y encima que la remera Dice número 10 De Rigo González Es que con quien está durmiendo Con de Rigo González Por si acaso Nunca Haga una siestita Con tu cuñado Huevo que sale Cualquier cosa Néstor en bloques Mira vos si No, no Si llegase a hablar Este muchacho Qué barro Che, pero me da una mala idea Si el de Coté A Pensa Y con media de fútbol Ella dijo Duermo con media A veces duermo con media Cuando tengo frío Cuando tiene frío Le gusta la media Duermo con media Cuando tiene frío Usa un forro O sea, forras Sí, porque me dan frío Los pies Pero igualmente Ella no duerme Vos no dormís Todos los días Con tu novio O ya viven juntos Yo le sigo en Instagram Ustedes y ellas viven juntos Hace rato Ustedes ya viven juntos No, no vivimos juntos Ah, viste No vivimos juntos Prácticamente Vamos a hacer una pausa Para mí que nos está mintiendo Males, papá ¿Y cuál es el problema Que vivían juntos? Hay que vivir juntos Para probar Primero si hay onda No, no, no Estamos bien Estamos todos los días juntos Pero no vivimos ¿Se queda el fin de semana? A veces A veces Una vez que deja el cepillo En la casa Ahí ya fuiste Ya dejó el cepillo Ya está ya Una cantera Una remera El cepillo de diente Es la clave No, pero por ahí Un fin de semana Pueden tener una fiesta Y bueno, ya se queda Para no manejar Cuando deja el cepillo Eso ya hay que se queda Vivir Porque él es de Coronel Oviedo ¿Verdad? Sí, él es de Coronel Oviedo No, ya se queda 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 Con más razón Pobre Dale así Esa era mi estrategia No, mi amor Cómo voy a salir a manejar No, mandarme a tu mamá Pero en mi casa Le reciben súper bien igual Mi mamá siempre le reciben Le perdonaron Porque me acuerdo Que Darlene se había enojado Mucho con él ¿Le perdonó? Sí Ya le perdonó Por suerte Bueno, no sé Si le perdonó del todo Pero ya Por lo menos comparte Ah, sí Sí Yo sé Darlene no le perdonaba nada Vos estás muy enamorada Male Sí La verdad que sí ¿Qué dijo primero? Esa es la respuesta real Se nota Male está enamorada No, no fue así No seas malo Realmente Sí Yo que le ha sido a Male Hace mucho tiempo La veo muy enamorada Y yo creo que Jorge Es un tipo que Tiene una suerte impresionante Y digo esto porque Normalmente pues Es el hombre El que siempre Que colabora todo En este caso Hasta yo creo que Male es súper gentil con él Así que Sinceramente O sea, estás diciendo Que Male le mantiene, Pico No, gentil Male, ¿dónde estabas Antes que yo te encontré? A mí que la era De toda esta semana Junior dijo Que el otro No Gentil ¿Dónde estabas mal Que no te encontré antes? ¿Para qué? ¿A qué no le gustó eso? Male, nosotros ya vamos a ser Unos excelentes novios Está cambiando la cara Néstor en bloque No le gusta nada Está a punto de retirarse No, no entendí mucho Lo que dijo Junior ¿Qué? ¿Qué pasó? Mejor lo que no entiendas Aparte, tu novio terminó Yo me llamo Y no vamos a salir en la tele ¿Y qué? Yo salgo dos veces por semana Te voy a hacer famosa Male, te voy a hacer famosa Qué pesado No, no, la verdad que Tipo, él tiene sus cosas Y yo mis cosas Está bien Cada uno con lo suyo Me parece bien eso Sí Muy bien Última pregunta Qué jodido Tiene esto en el bloque O sea No habla Academia A ver Yo no definí Bueno ¿Qué? 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 Esperá, no, no Esperá, no Por favor No tenés nada que ver Vos ni tus novia Después de todo lo que ocurrió Los últimos fines de semana Me había pensado bien Antes de hablar Me lo pongo un trabajo normal A ver Bien, señoras y señores Cortame la música Porque tenemos la última pregunta De la noche De este cuestionario de show Esperá, es fuerte Álvaro, la última Bastante fuerte Sí Ahora lo que me sorprende Es quién elaboró la pregunta Señora y señores Inspirada netamente En Stanislavski Son las preguntas Claro Stanislavski Obvio Tensión en el estudio A ver Distracción Esta pregunta Para Mala y para Dorito Señora y señores Te gusta partir O que te partan Opa, opa No, no, no Acá no me atrevo a responder yo Vale, vale Me gusta Que me partan Muy bien Muy bien O sea que No, no, no Pero Ana Pero ¿De qué estamos hablando? De la comida me imagino Espera, después vamos a ver Falta Dorito Falta Dorito Poneme en el zócalo Mala y González Me gusta que me partan Para que la gente Para que la gente En la casa se engañe ¿Por qué te gusta Que te partan, Mala? Porque me parece Más caballeroso Eso Si es que Ah, claro Que el hombre De la iniciativa Y bueno Que Porque si Yo también voy a hacer Todo el trabajo No, no, no Me encanta Porque Mala y González Es una mujer De muchas partituras No, imagínate Imagínate Vos estás viendo el programa No estás escuchando Estás en mute Y decir Mala y dice Que le gusta Que le partan Ahora Torito Responde lo mismo Y ahí no No, no Es muy evidente Pero ¿Qué opina Torito Giveres? No, me gusta partir Opa Sí, papá Viste, pero él es hombre Viste Mira los músculos Mira, mira Mira qué son los músculos Con esos músculos Te gusta partir, Torito Claro Las señoras Se deben estar imaginando Todo ¿Cómo debe partir Torito? Pero bueno Álvaro de Mora ¿A qué te referías Con tu pregunta? Pero Piro Que nos estamos refiriendo A la pizza Señoras y señores Pero la pizza A la pizza Por supuesto Estábamos hablando De la pizza Exactamente Claro Que el caballero Ponga la pizza ¡Aplausos para los invitados! ¡Qué bien! Estuvieron muy bien Y esto es solo el comienzo Después se vienen Las más fuertes Miedazo Así que Migan Yo ya tengo vergüenza Y ya me dejaron Como la curé Manola No Pasa que nosotros Tampoco sabemos Lo que va a decir Álvaro Entonces Vamos a pensar Décote Con media Remera de fútbol Me gusta que le partan Vamos a la pausa Y volvemos Y contra la pared Señoras y señores Señoras y señores La pausa Estamos hasta las 10 de la noche Con Mal Con Tonito Qué buenos invitados Hoy divertidos Buena onda Y se están sometiendo A todas las preguntas Del programa Hasta las 10 de la noche Por la tele Noche de show Bueno Acabamos de echar a la novia DJ P Porque se cruza No le deja trabajar En paz Su novio Seguimos Anoche de show Señoras y señores Qué bien Estamos pasando Qué bloque Metimos Qué bloque Bien male Y bien torito Yo ya me emocioné Y quiero cambiar Alguna respuesta No vale cambiar La respuesta Pero está bien Porque Eva tardía En la remera de fútbol No sé No Quería decir Que está bien Que venga y se diviertan Y se sometan A las preguntas No Estoy aburrido Que no quiero responder Me gusta esta pareja Aparte que no A todos les gusta lo mismo Le debe parecer muy sexy A su novio en la remera No sé Nunca le pregunté En serio Para mí si te gusta Una remera de fútbol Para una mujer Porque te está gustando Lo otro Claro que no Ya te expliqué Junior que es tipo No estoy de acuerdo En serio Porque vos no son fanáticos Del fútbol No me parece Para alguien que es fanático Del fútbol Imagínate Tiene la remera Al equipo contrario Que él le quiere Me fui todito Después ya lo vemos Ya en un sintético Amales jugando No Claro que no Yo soy muy femenina Y bueno Sí se nota En serio Amales siempre está Media y con remera de fútbol Cuando hace frío Jorge cambiame Esa situación Pero le gusta Él te gusta Así que duerma Así con remera de fútbol Le encanta ¿Viste? A él le encanta ¿Qué está pasando acá? Yo también soy muy femenina Tengo la opra Acá mi tocador Espectacular ¿Sí? ¿Qué tal te ves? Bien Bien Estamos bien Bueno Atención Vamos a presentar El siguiente material Admirador de piroca ¿Qué? Hay un admirador de piroca ¿En serio? Vamos a ver Vamos a ver de quién se trata Por favor A ver, a ver, a ver Admirador de piroca Con razón Que te andas poniendo polvo Tanto vos Te arreglas La otra vez La había el que te pusiste ¿Te acordás? Que dejó Ale Sí, claro De las solteras Esto ocurre cuando ven De visitas al colegial Le juntan a los muchachos Guarda, guarda, guarda Te quiso apretar, piroca No, estaba muy contento Muy feliz Estamos bailando juntos No Che, mirá Te estás pincelando Admirador Atención De verdad No, estábamos Estaba feliz Mirá Aquí, guarda, guarda Mirá Cachajita, piroca Ahí se aleja Te agarra de la manito Te come con la mirada ¿Dónde fue esto, piro? En el colegial Señoras y señores Cuando voy le visitas De vez en cuando Che, pero Si baila pechito con pechito Y ombligo con ombligo Era el tema Guarda, guarda No Es vecino de Miguel Si, no Ahí está No, y bueno Es la euforia de la gente La buena onda Un gran saludo Para la gente del colegial Buena onda la gente Como te reciba Ahí, si va Che, casi te apretó Todo esto es mal Es que estamos felices El señor Tomamos unas latas Ahí, ante el show Purete Muy buena onda Si, esto pasó En plena grabación ¿Qué pasó fuera de la grabación? No, no Cuando terminó la grabación Ya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Quiero saber qué pasó? No pasó nada Tomamos unos tragos Ahí con la muchachada Un abrazo El colegial Pero ese baile De male durmiendo De male durmiendo De corte con la remera De fútbol De Torito Que duerme como una gallina Y bueno Y que partimos Con el superbrazo De Torito La pinza Esportivo Roca Alonso Hablando Hablando de estar Con amigos Grupos Que se yo Famosos En los grupos Lo más difícil es Ponerse de acuerdo Para el asado ¿Verdad? Yo cuando voy a caer Por ejemplo Ya se suspende ya Siempre ocurre eso Bueno Y a veces Todos quieren el asado Pero falta lo más importante Para la carne ¡Epa! Por falta de carro Yo suspendé el asado Saluda a todos los niños Votados Que nunca quieren caer El asado Señores Ay, hijo de la gran Abrí todo tu campera Por favor Me recuerda La de los jeans Pero tú en versión carne Y onda más tranqui esto Porque Sacate tu saco Mirá la carita que tienes Mirá la caripela Sacate tu saco Por favor ¿Dónde ocurrió esto? Mira la cámara Ella Se hizo viral Esta semana El video No sabemos bien Dónde fue En qué centro comercial Yo creo que fue en un super Sí, evidentemente En un centro comercial ¿Verdad? Todavía no salió La versión oficial De dónde fue Pero sí que La cacharon Atención Porque hay cámara Ahora en todos los super Gente Así que he pensado A veces Qué bueno que nos metió Otras partes La carne No sabemos No le revisaron ahí Sí, le tocaron ahí Bien Pero no Ay, hijo de la gran ¿Vos viste que le tocaron? Yo he visto tres veces En su parte íntima Le tocó ahí Pero no encontró nada Ah, sí A ver No sabemos si era Si había un lomito Que viste que es más fino Sacate tu saco Sacate tu saco Por favor Pero lo ¿Sabes qué es lo más triste? Esto me da más tristeza Que cualquier otra cosa Lo más triste del caso Es que ella Está robando para comer Y seguro que se va a ir directo Al buen pastor Pero sin embargo Nuestros políticos Piden perdón Y se acabó el tema ¿Verdad? Es una lástima Es un material muy triste Yo no creo que se haya ido a la cárcel Por esto La verdad Han echado local Y nada más Hay que ver No, es que hoy en día Por cosas tan pequeñas También en cualquier lado Así que Sí, sí, sí No sabemos Qué lástima Sería bueno investigar Y qué pasó de ella realmente Bueno Sí, lo de los jeans Nos tomamos con humor ¿Verdad? Porque Pero esto es para comer Entonces da un poco de tristeza Sí, exactamente Exactamente Bueno ¿Qué se viene? Pablo Escribano Atención Se viene una patada voladora Como la que La que vos le hiciste a Junior En San Bernardino No me olvido de esa patada voladora Tremendo fue eso En el jet fue eso En el jet fue Cuando estamos lavando Yo creo que no me aguantaba Piro y se descargó conmigo Mentira Qué fuerte que me pateaste Y era Mentira Yo nunca te hice esas cosas Vos no sos buena amiga O sea, ahí te como sos O sea Estaban en una lancha Con camaraza Y le hicieron creer a Junior Que se descompuso la lancha Y a veces fue simpático camaraza Ahí a veces le sale esa simpatía Se ríe pico camaraza Ese día se rió de mí Entre Néstor en bloque Y camaraza No sé ¿Quién es madapo y zarapo? Después hay que ver Cuáles son las cosas en común Entre camaraza y Néstor en bloque Se parecen mucho En serio Vamos al material Entonces Pastadas voladoras Voladoras Atención Ese es en el barrio de Males Ahí está el señor ¡Noooo! 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 ¡Néstor en bloque! ¡Se cruza ahí! ¡Pim! ¡Fuera! ¡Señores! Esto ocurrió realmente En Coronel Oviedo Ahí están los amigos Néstor en bloque Un partidito Después de mucho tiempo Amistoso ahí Va el técnico en bloque Y dice No está de acuerdo con eso Ahí aparece Aparece Desde la nube ¡Hola! Buena onda Amistoso Fútbol Entre vecinos Nos queremos todos ¡Qué lindo, Che! Vida sana Un domingo Pero después Termina el partido Y hoy se abrazan todos Chupan todos juntos Y eso No, ese es el famoso Queda en la cancha todos Sí Todos quedan en la cancha El día ya Oh, todo Ahí no va a quedar Nos convengamos que Después de ese tercer tiempo Ahí hay otro tipo de guilón Muy más grave Que los muchachos Quedan hasta altas horas De la noche Claro Después del partido Después de los tragos Y ahí empiezan los problemas Ese Ñe Mosconio Llevo hace cuatro meses Que dejé el Ñe Mosconio Y soy Y soy Profundamente Infeliz Te diré que nos afecta mucho Porque igual no invistás Háganos Háganos Qué bárbaro Pero bueno Así estamos ¿Qué pasó acá? Viene una bandeja Qué bien le queda la bandeja Piroca Llegan unas preguntas Señoras y señores Acá estamos Hay más preguntas Males Hoy es una noche picante Muy picante La noche de hoy En Noche de Show Álvaro Estás en todo Álvaro Me impresiona Hay que apagar la luz En el agua todo Dayana Si mañana Oscar Acosta No puede Álvaro Usted Se sienta Y hace la noticia Pero por supuesto Al lado de Menchi Barrio Canal Señoras y señores Pero qué placer Qué espectacular Me encanta Álvaro Me encanta Atención Te paso yo Elijo A ver Ojalá que empecemos Con la más suave ¿Verdad? Para entrar en calor Toma Fuerza Álvaro Primera pregunta Que formula Álvaro De Mora Fuerza para los invitados En este caso Piroca Mucha fuerza Mucha fuerza Bien Cásame la cara Acá Néstor Cásame la cara ¿Qué preferís? Atención Una cara bonita Referente Depende de mi cara Señora y señores O un cuerpo sexy Cara bonita O cuerpo sexy Male Ambas cosas Una mujer exigente Sí Ambas cosas Porque no me gustan Los gordos Los gorditos No me gustan Pero mirá Que en este En el bloque Están gordando Están gordando Le después Le apuere a Male Todos los días Que va a engordar Ya le dije No, está gordito Está gordo ¿En serio? Sí, así le salta La panza ya Tiene que ser Una onda Torito Jimena Así bien Físico Altafacha No vaya a meterle En problemas Pero Mal acaba de decir Eso Que no le gustan los gorditos Entonces Capelú Totalmente descartado De la lista O sea que Gordito Capelú Totalmente descartado Señoras y señores Terminá con Jorge Terminá con Jorge Porque no te quedás soltera Y un gordito Nunca menos Moré de un gordito Legalmente Pero no Siempre fueron así Y vos José Más un gordito No, no Esperá Eh Pobre Pobre Vos DJ Pink No, espera Bueno, cómo era Que continúa Ahora Torito me gustaría Saber un poco Él que se cuida mucho Si él le tendría A una mujer gordita Pero la pregunta era ¿Cómo era, Álvaro? Preferís una cara bonita O un huervo sexy Una cara bonita ¿Estarías con una gordita, Torito? No sé Decí la verdad La verdad que nunca Pero no sé Uno nunca sabe ¿Estuviste alguna vez Con una gordita? No, dos novia nomás Tuve hasta ahora ¿Dos? No ¿Cuántos años tenés vos? 29 ¿Dos novias nomás? Sí Bueno, pero muchas Tachangou, ¿verdad? No sé qué significan No Como dijo Karina Buenas tardes Adiós Qué barba Qué respuesta tiró Torito ¿Cómo con 29 años Dos novias, piroca? Y bueno Mi estilo tiene Me gusta la calidad Y no la cantidad Vos a los 29 años Ya tenías dos hijos No Yo soy tranquilito Tranquilito Tachangó no se cuenta ¿Verdad? No sabe lo que es eso Dijo Tachangó es tocar Y te vas Ah, tape, claro Lo de la vez pasada Esos amores Viste, te vas a un baile Te tomás Dos, tres whisky O dos, tres champagne Y después tenés una relación Así fugaz Y al otro día Borroca Cés Y Maluma Yo no salgo Y no tomo Así que no conozco Muy bien, papá Muy bien, así se hace Así se hace Muy bien Néstor en bloque Por la duda Quiere ya en su mochila Una camiseta de fútbol Eso lo voy a poder superar Yo lo voy a poder superar Yo lo voy a poder superar Qué pesado Esto con la camiseta Bueno, nunca más voy a dormir Con camiseta Por favor Vale Pero si a tu novio le gusta Eso le excita Él le saca ¿Verdad, Jorge? Sigue haciendo ¿Cuál es el problema? Vale, hace ya hoy Un envío de tu Instagram Vamos a pescar Hoy voy a pescar yo Y van a ver Qué se ve sexy Vamos a ver Qué camiseta usa Male González esta noche Vamos a estar pendiente Hoy madrugada de sábado Male va a subir Cómo duerme Con la camiseta Una camiseta rubioñú Puede ser, ¿eh? No Sí Ahí todavía ¿Tiene todavía Debería la camiseta rubioñú? Sí, tengo Tengo la camiseta rubioñú Vamos a ver esta noche Male va a hacer Un Instagram Live Me imagino Male González Bajo el Edredón Con una camiseta El Topo Cáceres Por ejemplo Siguiente pregunta De la noche Atención ¿Te dije yo? Dale Atención Suba el rating Suba el rating Pico de rating Pico de rating Estamos teniendo A ver ¿Qué pasó? Estatua Ya Qué bárbaro Álvaro Ahí van a preguntar Señores Del 1 al 10 ¿Cuánta importancia Le hace al sexo En una relación? Sí, claro 10 10 Sí o sí 10 10 10 10 10 Lo dijo Male Es muy importante En serio O sea que eso Una A ver Male Mirá la cámara En la cámara En el primer plano O sea que Male González Es muy sexual Sí Mañana Tarde y noche Fácil Sí, sí Dios mío Male Con razón Que anda muy pilaíete Jorge Y está muy pálido En el programa Esto en el bloque Es una nota más piruía ¿Qué pasó? Ahora entendemos Muchas cosas Ahora entendemos todo ¿De qué signo son Male? Piscis Piscis Porque es el mismo signo De mi viejo Parece toda buenita Male Y como es El sexo de luna Diar, diar, diar No, bueno No, casi tampoco Pero en serio Es muy importante So, por ejemplo De la gente Yo veo que tú distan Que a vos soles Díajar mucho, ¿verdad? Sí Así te aburrís un viernes Y te vas a encarnación Y eso ¿Pintacolás? Bueno A ver Y cuando te vas Por ejemplo Con Jorge a encarnación ¿Cuántas camisetas llevas? No So, es la que Decimos Paramos acá Paramos acá ¿Dónde? Es la banquina Es la banquina Ahora Yo quiero que El auto no vaya ¿Para qué pita la banquina? No, no ¿Só de parar en la banquina o el no? No, no Claro, claro No, andando también se puede Andando se puede Júbico andando ¿Por qué? Ay, guau Que nunca Hay dos formas Andando Señores Espera Formas de hacerlo andando No Con tu favor Ahora sí Ahora estoy superándolo La remera Ahí te estás Te estás posicionando bien Espera, no Espera Música cultural Música cultural Por favor Música cultural Momento cultural Según Male González Hay dos formas Y ella empieza a detallar Cuáles son esas dos formas De tener sexo en movimiento El Kiki Challenge No Manejando El manejando Sí Y Y por encima Sí Pero ¿Cómo será? Cuando no hay tráfico Tiene que ser bocina Bueno, eso es uno y dos Con lo gran dota que es male ¿Cómo hace para...? ¿Vos haces? ¿Y el otro cómo es? ¿Cómo es para...? No, el otro es... El pete ¿Qué? Ay, pete se llama un productor del canal Claro, Jorge Petengil y le decimos pete Acaba de pasar pete Pete Qué barbara Te queremos pete Se descontroló esto Te queremos pete Pete Burgo Te quiera que estamos Pete En camino Sí, esto de mi mamá En serio Mamá Más van a dormir a todos Male, por favor Perdón, perdón Tuve que salir de acuerdo Más aire Entonces es muy fuerte Vole, decíle nomás que había un partido Y se suspendió el programa Se pasa el sábado pasado El próximo sábado entonces Ahora, Torito ¿Cuál era la pregunta? Ya me olvide Muy bien Ahí está Del uno al diez ¿Cuánta importancia le hace al sexo En una relación, Torito? Diez, diez Diez Piroca ¿Cuánto le hace el sexo a una relación? ¿Qué? ¿Por el pete? ¿Cómo? Ay, no, no ¿O qué? Te quedaste con eso, Piro No, qué Estaba hablando con Tafel Dejá de meterme cosas en la cabeza Che, te desconcentraste Vamos a cambiar El productor de la salida Va a grabar No, pero por supuesto Para mí es un complemento Pero no toda la vida No todo el tiempo Es sexo también Lo importante es que haya cable Para verte en los veos mexicanos Por supuesto A mí me gusta más eso Que encima con el frío Después tienes que ir a bañar De vuelta Es de lo peor Hacer eso a la una de la mañana Con diez grados, nueve grados Piroca está bajando el rating Con lo que está diciendo No, en serio Yo quiero ver Qué sé yo Arrusel de niños Los ricos también Lloran Tospacio Chicas así Utilísima Claro ¿Te acordás de Chieta? Por ejemplo Ese ya es muy viejo Me encanta Qué lindo Pero bueno Yo profundo de novelas ¿Y vos solés ver Por ejemplo A ver Entre una Entre un round Esto va para los dos Entre un round y otro Piroca una vez dijo acá Y quedó ya Así como lo de tu remera Quedó ya Bueno Piroca dijo que entre un round Y otro Él ve Tene novela mexicana Sí Bueno Ustedes bueno ¿Qué harían Entre un round y otro? A ver ¿Qué harían? Agarro el celular Mira las redes sociales No No Vale Es lo nuevo Ahora ya sabemos Cuando Cuando el mal le da Me gusta Porque estaba en mi celular Cuando el mal También está con las redes sociales Es porque hay un intervalo ahí Guarda ahí Que nos haya ahorita Gran live ahí Se ve todo De arreglar en el fútbol Está esperando el segundo ¿Verdad? Está haciendo tiempo No ¿Y vos querido Torito? Comer algo rico Para ganar energía otra vez Ah Comer para continuar O sea Sos desde los partidos Largos Entonces Sí Para largo ¿Cuánto tiempo más o menos así? Y Por eso soy así Muy selectivo Tengo pocas noias Pero con mi novia así Voy a pasar Te veo como un tipo Un Christian Grey Y a vos Torito No tampoco así Pero Pero más o menos Veinte minutos Media hora Cuarenta ¿Cuánto? Tres horas All night long Toda la noche Si estoy con mi novia Me gusta Podemos estar así Todo el día Todo el día Sin problema Sí porque él tiene Mucho estado físico Ojo eh Con los que tienen Mucho estado físico Tienen aguante para rato Rato Bueno como yo soy precavido Señoras y señores Por las dudas Ya que está mal eh Guarda que le va a saltar encima En esto en el bloque Si se pone eso Encima vine con la nueve Fíjate en serio En serio Va a quedar sexy en mi eso Vine con la nueve Ahí está Male ¿De qué club es? Es de Juventud Unido A Portugal A mirar selectiva Male No se pone en cualquier club Porque más o menos La gente Se imagina Haciéndose la idea De cómo es El decote de Male Saca el pelo Male Saca el pelo Para afuera Para que Junior califique Si es sexy o no A ver Male Así duerme Male Señora y señores Con la camiseta Con la nueve Me encanta Epa Mirá lo que es Mirá lo que es Súper sexy ¿Qué es Junior Rodríguez? A mí me parece sexy eh Así con esa pinta Quiero que me dé una patada Quiero que me dé Una patada voladora Como sea A ver Vamos a hacer una mayoría de votos Male Párate acá por favor A ver Que levante la mano Incluyela ya todos 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 Que levante la mano ¿A quiénes le parece sexy así Una mujer durmiendo Con camiseta de fútbol? Hombres A ver DJ P primeramente por favor Que levante la mano ¿Quién no le parece sexy? Pasiva ¿Por qué no levantan? Mira ¿Quién no le parece sexy? Junior y la pasiva Terachor Entonces No y Torito también Torito levantó No vi ¿No te parece sexy? No Ay que argeles Pero más fácil Estar así Pero Mayoría de votos Fue a los que le parece más sexy Así que ganaste Male Es sexy A mí me encanta Male Ahora ¿Sabes quién no levantó la mano? Néstor en bloque Ninguna de las opciones ¿En serio? No porque a él no le gusta nada de ropa ¿Verdad Néstor? ¿Para qué? No pero sí Es como no tener nada así Bajo solamente vas a... Por supuesto No 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 digas eso porque Yo veo una remera de fútbol Veo un tipo Sí pero es como un camisón No 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 Es ropa de hombre Bueno A muchos hombres Eso le gusta Le excita Claro Sí pero no O sea están los que quieren que vos te pongas su camisa y eso Claro La camisa por ejemplo es muy sexy Yo una vez me puse un culote No Ya 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 AUSA AUSA y seguimos Ya volvemos señores Se descontroló el programa Vamos a las 22 horas DJ P que también se puso una vez algún sostén Aquí está con nosotros Claro Nos gusta hacer cosas Señoras, señores Ya volvemos Estamos a la 10 de la noche Noche de show Noche de descontroló Acá estoy con DJ P Tocando en vivo Temas de baile Temas de show Nos vemos en tiempos patronales en breve Ya llegará con paz Muy conocida del mundo entero Acá lo pegamos solo, solo nosotros porque Se fueron todos al descontrol A ver, ¿qué está ocurriendo en el descontrol de la tele? Ah mirá, se vieron las luces y todo ahí Se viene el tuta, 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 tuta Tenemos máquina de humo Tenemos una barra de estragos para el próximo sábado Se armó la barra, señoras y señores en el control Dale, carlito, no, 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 no Último momento, señoras y señores Señoras y señores Acá los gases son tremendos Será Álvaro, Álvaro fue seguramente Álvaro demora, por favor Último momento, señoras y señores Hay un aventamiento fuerte acá Hay un aventamiento fuerte acá ¿Qué pasó, Torito? Se huele a suplemento Se huele a suplemento Se huele a suplemento acá, señores Lo pueden ser Vamos a la fiesta, dale DJ P, usted trabaje DJ P, usted trabaje Vos sabés que llegó Piroca Y uno lo las pedo No Piroca, no poesia ¿Qué pasó? DJ P Se te escapó uno No comas dando lomito, Piroca Tremendo realmente lo de Torito Después del batido, tremendo, eh Esto es muy fuerte El descontrol, qué bárbaro Esta fiesta noche de show Señoras y señores Contacto en vivo con el descontrol Aquí estamos en la tele De fiesta todas las noches Para acompañarte a vos Acompañarte noche de sábado Con la mejor onda Esa, el trencito, tafe Vamos todos, dale Señoras y señores Señoras y señores Estamos de regreso después de No más bailar No esperes más Qué bárbaro Qué bárbaro Qué bárbaro, señores Quiero decir nomás Que nuestro compañero pues estaba sometido a dieta intensa Y no aguantó los lomitos de Capelú Y se fue y nos mató a toda ya en el descontrol No pasó nada, che Dios mío, Piroca Sigue el programa por ahí Qué bárbaro Qué bárbaro Un gas lacrimógeno ahí No pasó nada, tranquilo Voy a ayudar acá con los lomitos Mira la cara de la novia de DJ Pink Mira la cara de la novia de DJ Pink No pasa nada, no pasa nada Casi se le falló ahí Bueno Continúa el programa, dale, dale, dale Seguimos con el programa ¿Quedan las preguntas pendientes? Tenemos preguntas, señoras y señores Esta pregunta yo sé que le va a gustar a mucha gente Música de tensión Tensioname porque la pregunta es candente, señoras y señores ¿De qué te disfrazarías? ¿Para tu novio o tu novia en la intimidad? Vale, responde ¿De qué se disfrazaría? Ya duérmelo disfrazada de jugadora de fútbol Pero aparte, para una noche especial ¿Puede ser de gatúbela? Me gusta mucho el negro ¡Upa! Pero ya te disfrazaste de gatúbela Contate que no sea Batman, está todo bien ¿Ya te disfrazaste de gatúbela alguna vez? No, todavía ¿Y algún disfraz que ya usaste alguna vez? Ninguno, la verdad Ninguno Pero sí ropa exótica y todo eso, sí, ya Tampoco Sí, remera de fútbol Tampoco No, las ligas ¿Vos sabés que nunca usé eso? ¿En serio? No sé, me da vergüenza parece No, animate a usar ¿Te gustaría, verdad, Néstor? Las ligas así Media, una onda ¿Cambiar un poco la remera de fútbol? ¿Sí? Sin problema, dice Y a ver, Torito ¿Te disfrazaste alguna vez? No, la verdad que no De Robin A mí me gusta observar esas cosas O sea, a mi pareja me gustaría que se disfraze ¿Y ya se disfrazaron para vos? Sí ¿De qué, por ejemplo? Sin mentir Famoso, la colegial La colegial ¿Ya te aprecio la colegial? ¡Opa! Ay, él se pone tan tímido ¿Quién es el profesor? Se va a pegar con la regla El director Porque se portó mal Si la persona con quien se lo quieren Yo no tendría problema De lo que ella quiere A mí no me gustaría No me parece sexy O sea, que el hombre se disfraze No me parece sexy No, claro Sí, pero ¿Qué pasaría si se disfraza el negro El WhatsApp, por ejemplo? Yo me disfrazaría de Peppa Pig, por ejemplo Qué horrible No, no, pero algo loco, ¿verdad? ¿Sabes qué podría ser un disfraz sexy De repente de cowboy? Algo así, ¿verdad? Secreto en la montaña No vayan a decir eso Me arruinaste el disfraz Es muy común, pues Muy común ¿Qué otro que sea varonil? ¿Varonil? Sí Porque de Batman medio que no Robin menos, ¿verdad? Por favor, Robin menos El disfrazo de staff, entonces, si es varonil No sé, de policía podría ser Ah, de policía Interesante Algo de la CIA, por ejemplo Usted sería la policía y yo soy el preso Me gustaría que se disfraze de lince, por ejemplo Con la cara tapada y que te dé con la cachiporra Sí Claro, podría ser O que te espose, de repente Que te espose, claro O le disfrazamos a Male de jugador de fútbol Ese ya usa todas las noches ¿Qué cambiar, pues? Está lindo eso Jugamos unos penales, cuatro de la mañana Conigo no vas a jugar Él lo que va a jugar No, no, no Digo, jugamos pensando como él No, estamos divagando Dice nuestro productor Vamos Siguiente pregunta Siguiente pregunta Atención en su casa Porque mira que está en la penúltima pregunta Si tu novio o novia Te dejara Que te dijera Digo bien Que te quiere dar un beso Donde nadie te lo ha dado antes ¿Dónde quieres que te lo den? No sé, no En un lugar que nunca te dieron, eh Para darle tiempo Repetir la pregunta Exactamente Si tu novio o novia Te dijera que te quiere dar un beso Donde nadie nunca te lo ha dado antes ¿Cuál sería el lugar Que le quería Para que se impregne Digo bien al beso ahí Para recorrer Mi pequeña nación De conocer Ruta 1, Ruta 2 ¡Eh! Qué buen DJ que te le voy Está bueno el tema Rápido Bien ahí DJ Ay, no sé La verdad O controle Cristian, controle Bien, Cristian Eh... O ya te besaron Todo, todo, todo Sí ¿Ah, sí? Champ Te besaron hasta debajo de la axila Todo No, bajo la axila no Hasta donde no te da el sol No, ahí no Ah, entonces no es un todo No, pero ¿quién pico va a besarlo ahí? Ah, cuidado ¿Sabes qué? Tengo una pieza del momento De la de... Qué pili Este Néstor en bloque ¿Cómo está en la cálcula? Su novia acaba de decir eso ¿Cómo? Pero ¿cómo? Es lo mío que me diga No, no me gusta el huevo De los mitos No lo pongas Así nomás Te gusta, no te gusta Y se pone doble Así es Torito ¿O no, Torito ¿Qué dices? ¿Cómo? Sí te... Sí te... ¿Cómo era la pregunta? La pregunta que bueno Vuelvo a repetir Digo bien por tercera vez Señora Por décima vez Exactamente Si tu novio o novia Te dijera que te daría un beso Donde nadie nunca antes Te lo ha dado ¿Cuál sería el lugar Que te querías Para que te den el beso? Un lugar Un lugar donde nadie Todavía te besó Y yo Ponele bien a tu novia Y te dice Mi amor Te quiero besar Donde nunca nadie te besó ¿Dónde? Creo que ya no Ya no hay ¿No hay? ¿Ya te besaron en todas partes? Creo que sí Acá lo que ellos quieren saber Si ya te dieron el beso negro también Eso es lo que quieren saber Yo no pregunté ¿Te dieron? Hay otra pregunta Me hago cargo De lo que me dijeron Que pregunte ¿Te dieron ya? Yo no pregunté nada ¿Te dieron ya? Esa pregunta La vamos a transferir A Atafe ¿Qué dice? Atafe se da al bloque No importa A ver Es sí o no nomás Piroca ayudame otra vez No es sí o no nomás Sí o no Nos estamos quedando sin tiempo ¿Querés que te vuelvas a repetir La pregunta? No, no, no A la verdad Entendió muy bien Se va a ir Álvaro ¿Vos dijiste ya? La Ayana ya cambió la pregunta No, no, no Vos dijiste que ya te dieron todo La pregunta que él me hizo Yo respondí Te dieron todo tipo de besos Ya en todo tu cuerpo Sí O sea que ya hasta eso Ya le dieron hasta eso Vale ya dijo ya Vale ya dijo ya ¿Y eso para qué? Pero ¿Cómo pico ahí? Dije No ¿Cómo pico ahí? No Tengo que hacer la lista De todas las frases célebres Frases célebres de Vale De la noche de show Qué programón Realmente Muy divertido todo Últimas preguntas ¿Cómo ahí? Alvaro en serio No, impresionante señora Eso está bastante ¿Cómo diría? Las preguntas son Bastante picantes Picantes, picantes Bien Ahí estamos Estamos bien ¿Qué es lo primero Que le miran a un hombre O a una mujer? Su dentadura Y el olor que tiene ¿Y si viene a jugar fútbol? No No Si huele Tiene que oler bien igual Olor a hombre Olor a hombre Váyase a la ducha ¿Verdad, Male? Sí Tiene que oler bien ¿La sé bañar? ¿La sé bañar a veces? No No Siempre huele bien ¿Y cómo vas a ver Si tiene caries o no Allá en el fondo, por ejemplo? No sé Quiero que tenga Lo más linda Andá ahora Yo le aplicaba Hoja de mandarina Full Hoja de mandarina Mañana Pero mira Mira que guarda Que le gustan Los que tienen frenillos Male Que es peligroso Hacer frenillos Es peligroso Guatán No No te corto nunca El labio No No me corto Ninguno Los labios No Ah Mía Yurio Claro Porque tenés acá arriba Y acá abajo Claro Sí Pero si te corta Es porque no No sabe usar Pero Tenemos dos labios ¿O no? Dos Inferior Y mambo ¿Labio dos? Sí Claro Y bueno Y me pregunto Que Nunca te cortó Ninguno De los dos labios Porque más le te iba así Ahí viejo ¿Para qué? ¿Para qué? O sea que Male González Ahí sí le gusta también ¿Te gustan los tipos Con frenillos? Sí me gustaba Pablo Escribano Pablo Escribano Sorreí un poco Pablo Sorreí No Escribano Tiene paladar Esa es otra cosa Esa es otra cosa Yo estoy casada Escribano Tiene paladar Bueno Y ahora Torito La pregunta Encima Arriba y abajo Escribano Para abrir Para abrir La botella Sí ¿Cómo hace Para arriba y abajo ¿Cómo hace Para ¿Cortaste alguna vez? Lengua larga Ah lengua larga Dios mío Qué cosa Se está descontrolando Sí Se está descontrolando Esto Basta Bueno ¿Qué era la pregunta Para Torito ahora? Te vamos a repetir De nuevo Torito No te preocupes Está bien Está bien Hace mérito A su estatura Memoria a corto plazo Hay problema Audio No te está escuchando ¿Qué es lo primero Que le miras a un hombre O a una mujer Esa es facilísima La pregunta Literal la ventadora También Después No ¿También? Sí Bueno Mentira El hombre siempre mira El trasero ¿El qué? Sí, pero si tiene En la cola o el pecho ¿Se le cae todo el diente? ¿Para qué eso? Vamos a la pausa Y ya volvemos Pausa Ya volvemos Señoras y señores Vamos a anotar La frase célebre De Mali González ¿Dormir en camiseta? ¡Qué bárbaro! ¿Para qué, Mico, ahí? ¡No puede ser! ¡Ya volvemos! Gózalo Ahí vengo Gózalo Que la rumba está buena Contigo Morena Pasando Domingo Es que me voy yo Ven, vaya Señoras y señores Señoras y señores De regreso Hoy un programa Sinceramente La estamos pasando Muy bien Pero aquí presentamos Un bloque misterioso Un bloque súper interesante De la mano de nuestro productor El querido Tafe Contigo, Tafe Muchas gracias Piroca Buenas noches A los presentes Y también A los que están ahí En sus casas Ya arranca nuevamente El bloque de misterios Donde lo paranormal Se vuelve normal El día de hoy Vamos a estar hablando De un caso Que realmente Revolucionó Las redes sociales Y lo que estamos viendo En pantalla No es Gilda De Yo me llamo Estamos hablando De el momo Del whatsapp Este ser Que realmente Estuvo revolucionando En todas las redes sociales Provocó la primera tragedia En las redes sociales Que llevó A una niña de 12 años Llevó al suicidio Así que voy a estar Comentando un poco más Acerca de este De este hecho Una niña de 12 años Se suicidó Al colgarse De un árbol En el fondo De su vivienda De la localidad Del ingeniero Matswitz Una prueba extrema Que es denominada Con el juego del momo Se trataría De la primera víctima En Argentina Donde la chica Había grabado Toda la secuencia En su teléfono celular La grabación Está siendo analizada En este momento Por los peritos Donde las sospechas Apuntan De que esto Provocó un adolescente De 18 años Al que la víctima Habría conocido Por las redes sociales Pero todavía No pudo ser localizado Entonces Este hecho Se estuvo analizando Y se estuvo estudiando Un poco más Acerca Para saber El origen De quien sería La persona Que estuvo Jugando con esta niña En este caso Y que lastimosamente Tuvo que perder la vida Con tan solo 12 años En Argentina También Este desafío Se viralizó A través de Whatsapp Y persigue objetivos Que afectan Que afectan A sus usuarios Tanto por el robo De sus identidades Como fijar Retos personales Que pueden terminar En este tipo De tragedias La niña fue hallada En la noche del domingo Por su hermano Por su hermano mayor Colgada en un árbol En el fondo De su casa Así que este hecho Realmente Movilizó Todas las redes Sociales Y también Ya llevó Una víctima Que es el momo De Whatsapp Si te escucho Junior ¿Habría una manera De poder censurar Eso en los celulares En las tablets Que usan los chicos Porque Nacho Porque no le gusta Me suele hablar A mí De este personaje Es más Salí hace poco En la etapa De un diario Y recortó Con una tijerita Y te llevó A vos la foto Y yo tengo censurado En Youtube Contenido para menores Y aún así Le aparece momo Después tiene pesadilla No puede dormir En realidad Esto La única manera Es de Concientizar A las personas Menores En este caso A que no realicen Este tipo de actos Porque Realmente El momo Es una estatua Que fue originado En Japón En el año 2013 Pero Se creó Un perfil En Whatsapp Y detrás De ese perfil Hay una persona Que obviamente Tienen Nos desconocemos Justamente Sus intenciones Pero Anteriormente Con los chicos Comentar Su privacidad Su privacidad Digamos Pero Por lo menos Enseñarle Exactamente Que se puedan Educar En este caso Para saber Qué es lo bueno Y también Qué es lo malo Muchas gracias Algo realmente Aterrorizador Que no es De yo me llamo No Eso justamente Es que Maldad La tuya No es maldad Sino que justamente Hay unas personas Que lo están Comparativos etiquetando. Sí, que lo estaban comparando justamente en las redes sociales con el Momo y a Gilda de Yo me llamo. Falta que Momo diga, yo soy Gilda. Qué malo. Y antes, antes de... Nos van a echar a todos. Le comento también a todas las personas que están ahí detrás de que sigan mandando sus casos paranormales, sus testimonios, a través de nuestro WhatsApp que vamos a estar exponiendo cada sábado en Noche de Misterios. Eso es todo, así que gracias compañeros. Muchas gracias, Tafa. Impresionante. Gracias, Tafa. Muy bien, muy bien. Y tenemos que escuchar los WhatsApp de Caipira en el próximo bloque. Sí. A la vuelta, así que tenés tiempo ahora mismo de enviar tus audios. ¡Ya volvemos! ¿Qué programón? Señor te decía, un programón hasta las 10 de la noche. Tengo una pena guardada en el corazón. Señores, estamos de regreso en un momento de los audios caipiras que la gente envía en la semana. El café lo recepciona y va a estar sacando algunos sobresalientes. Los caipi audios, los audios más caipiras empiezan a... ¿Será la partida ahora? ¿Quién está por ahí de tal tenso? Tenemos preparadas数 para que una manera fe se confiere importante, cuando hacemos de la��an a không, like, y luego y luego hasta trども avec la vatria cukriayı, tenemos 30-25 años, con el mar de la chá�� cruz, rápidamente se muERda la bakpim massage en la tね. la gente conoce tranquilamente pero la gente se aconseguir cualquier dos kilos de chorizo un kilo de costilla un kilo de chorizo 25 después un poco de chori carne y está quería que le festeje el cumple salimos pero festejamos el cumpleaños así sería otro, otro, otro hola, hola hola grupo disculpe no basta porque porque ¿cómo? ¿complejo? hola grupo no complejo porque está mucho frío y yo no trajo mi campera no trajo nada de frío y yo traté muy de esa brigada sí, claro y la próxima vamos a decir que nosotros estamos para farrear porque nos vamos a venir otra vez con más tiempo y más claro está mucho frío amigos pero la próxima yo voy a salir con ustedes muchísimas gracias y la próxima y la próxima nosotros vamos a salir juntos pasear conocer personas conocer amigos y agradecerte mucho para ustedes por hacerte para mí y sus amigos el ranking de los audios más caipiras y con el frío luego uno a gusto salía farrear pero el mensaje es bueno porque le está cuidando a sus amigos que hace muy frío no hay que salir uno más ¿qué me deciste? este último audio que tenemos es de Yantel hablando con Tafe Yantel otra bailarina de Grand Show de la tele ¿qué me deciste? ¿te filtró? Tafe ven a ese ese top y ese es nuestro no sé si ustedes tienen ahí en la tele o están de los futuros y están de los futuros yo me puedo ir a buscar porque ese es nuestro y nos tienen que dar ellos vas a escuchar a mi gato ¡Gato de mierda! ¡Fuera! perdón eh ponme una narita no, no, no no, no, no espera Yantel por favor no, no, no puede ser ella ¡Fuera! atención podemos escuchar una vez más ella que era tan tierna tan buenita ven a ese ese top y ese es nuestro pero no sé si ustedes tienen ahí en la tele o están de los futuros yo me puedo ir a buscar porque ese es nuestro y nos tienen que dar ellos vas a escuchar a mi gato ¡Gato de mierda! ¡Fuera! ¡Fuera! perdón ¿Gato de mierda? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Gato de mierda! p noon ¡Sobre gato! ¡Tafes! ¡Que barro! Muy podemos hacer un run de los gatos de la bobida ¡Los gatos más famosos! ¡Getel! ¡Qué histérica! ¡Dios mío! ¡Bueno! ¡Atención! Porque ellos nos acompañan todas las noches Les ponen onda Empecemos con el DJ P Vos preso, por favor, andá junto a Capelú A la cara de la vida A su señora que está enfrente ahí La está grabando ahora Bueno, DJ P Secretos de televisión Atención acá Acá estoy chica Acá estoy alta 30 puntos de rating 0984-226-976 Contratos Contratos para fiesta de 15 años Fiesta de casamiento, lo que sea DJ P te hace la fiesta Ahora vamos, ¿con quién, Junior? ¡Con Capelú! ¡Qué rico! Acá estamos con Capelú Superaya, Junior, eso, ¿eh? No puedo Hay demasiado más superado Está muy loco esto, ¿eh? Yo esta noche ya te dormí Tafes, declaraciones de males Yo no sé cómo vamos a dormir hoy, ¿sí? Una resvera de fútbol Bueno, para contratar a Capelú Para cualquier evento Hoy me hizo un lomito sin lomito Muy rico, ¿eh? ¿A qué número que llamas? ¿Cómo? Al 0994-280-651 ¡Sí! ¡Qué grande, Capelú! 0994-280-651 En el cuarto barrio Luque Muy bien Genial, yo estoy comiendo un chivito Riquísimo realmente Los lomitos de Capelú Mirá, el chivito Y ahora, los tragos también Que nos ponen un poco locos Todas las noches de Noche de Show Y son de A la Carta Drinks Gracias, estamos redes sociales Como Alta Carta Drinks La pasiva ¿Algún número, algo? 991-841-735 Se van con todas sus barras Pero tengo una pregunta ¿Por qué lo acabó? ¿Por qué lo acabó? Te dicen la pasiva Le dicen porque en Telemopi Me pusieron de apodo eso Pero no, en realidad ¡Epa! Activa Activa, había sido Permiso Permiso Atención que hoy esperamos El Instagram Live De Mález González Voy a estar esperando Voy a hacer Jorge Ruiz Díaz Regalarle un ¿Cómo se llama esta ropa íntima? Baby doll Un baby doll Blanco Con transparencia Acá para Que dejen la remedia de fútbol Bueno, nos vamos gente Muchas gracias Gracias Hasta el próximo sábado Yo los espero Mañana en Tele Show Más Nos vamos Hasta el próximo Fin de semana Muchas gracias Buenos días Nos quedamos con la frase de Mález Nos quedamos con que va A hacer un Instagram Live Esta noche ¿Qué camiseta usará? ¿Estará sexy? ¿Estará sensual? ¡Qué programón! ¡Buen fin de show!